Y en esta enorme y especial dosis de hoy, veremos lo mejor del partido entre Argentina y Chile, junto con lo más destacado de las eliminatorias. Carlos Tevez se va de Boca o se retira. El primer refuerzo de River y un intento por Enzo Copetti y mucho más. Buen día para todos, mi nombre es Juaco y sentite más que bienvenido a este gran resumen de hoy, en el que estaremos viviendo lo mejor del partido entre Argentina y Chile, junto a lo más destacado de esta fecha de eliminatorias. Un día especial para nosotros que llega acompañado, como siempre, con las mejores noticias, rumores y curiosidades que no nos pueden faltar saber, como siempre, en esta gran comunidad que está cada vez más cerca de llegar a los 775.000 suscriptores que respiran y disfrutan lo mejor del fútbol en este lugar todos los días. Como siempre, gracias por tu aguante y con toda esta alta emoción, no te olvides de suscribirte si es que aún no estás suscrito a este canal. Y ahora, vamos a disfrutar de lleno nosotros de este gran resumen de hoy. Y este jueves lo arrancamos cargado, así como este Estadio de Israel, en el que estuvo presente David, un afortunado miembro de esta comunidad, que nos escribió por Instagram, compartiéndonos su alta experiencia en la final de la Copa Israel, en donde por los casi nulos casos de coronavirus, con la presencia de hasta el presidente del país, llenaron las tribunas sin barbijos para disfrutar con el clásico de la ciudad de una enorme fiesta que esperemos vivir pronto otra vez también en Sudamérica. La verdad, muchas gracias a David por compartirnos esto. Y acordate que si vos también tenés alguna curiosidad, rumor o noticia para compartirnos, no dudes en escribirme por Instagram, que vamos a estar sumando al resumen a uno de ustedes por día. Y de esta gran sección que crece día a día, el que quiere seguir avanzando es el Inter, que tras la salida de Conte, ya concretó a su reemplazo, Simone Inzaghi, el DT que tras sus buenos rendimientos con la Lazio, buscará dar pelea en Champions, aferrado a su figura Lukaku, que confirmó que seguirá en el Inter, tras una buena charla con el técnico, a pesar del fuerte deseo del Chelsea por él. Aún así, el que sigue en duda es Lautaro, el gran deseo del Cholo Simeone para el Atlético Madrid, en donde a pesar de que fue rechazada su primera oferta por 50 millones, ya está trabajando en su segunda propuesta, acercándose más a los 80 millones que pretende el Inter por él. ¿Y habrá Lautaro Colchonero? Una respuesta que la veremos en los próximos días, en estos resúmenes, mientras disfrutamos del fútbol por OneFootball, nuestra gran aplicación del fútbol, en la que estaremos viviendo todo este super junio, con las eliminatorias Copa América y Eurocopa, con el minuto a minuto de todos los partidos, junto al detalle exclusivo de cada una de tus selecciones y jugadores favoritos. Lo único que tenés que hacer para disfrutar de esto, es descargártela 100% gratis del link que te dejo en la descripción. Y lo que dejó, pero preocupado a Bielsa, fue el fuerte interés del Liverpool por su figura Rafinha, el extremo clave por el que pagarían 32 millones de euros. Por ahora el loco no quiere soltarlo, aunque a Rafinha le interesa este gran salto. Habrá que ver cómo avanzan las negociaciones en los próximos días, a la espera de una concretación, como la que encontraron en el Real Madrid, para renovar el contrato de Lucas Vázquez, su polifuncional jugador de 29 años, que a semanas de terminar su vínculo, renovó hasta 2024, para continuar bajo las órdenes del nuevo técnico Ancelotti, que ilusiona a Hazard, soñando lograr su primera gran temporada en el Madrid, junto a Carlo. ¿Y lo logrará? ¿Crees que este será el año del Belga? Por ahora el Barça sueña que su temporada sea mejor. Algo para lo que trabaja el presidente Laporta, en donde tras concretar ya tres refuerzos, y acordar la renovación de Messi en un polémico contrato que vimos en el resumen de ayer, hoy, siguió reforzando al club, en donde por cuarto día consecutivo de incorporaciones, concretó ahora la vuelta de Jordi Cruyff, el hijo del histórico Johan, para trabajar como asesor en el área deportiva, en una suerte de consejero para futuros refuerzos y salidas. Y ante esto habrá que ver ahora, con qué nos sorprende mañana el Barça. ¿A vos te ilusiona el trabajo que está haciendo Laporta? ¿Y pensás que esta será la temporada del Barça? Y mientras me dejas tu opinión, y aprovechas para suscribirte por más resúmenes como este, nos subamos al vuelo de Guanchope Ávila en su avioneta, y aterricemos en Sudamérica, el continente en donde en medio de las elecciones se preparaban para las eliminatorias, el defensor David Luiz, estaría cada vez más cerca de llegar libre al Flamengo a sus 34 años, volviendo a un Brasil en donde volvería a destacar Nacho Fernández, que en la previa del partido contra Boca, sería clave con el Mineiro marcando un gol, y dando una asistencia para ganar 2 a 0. Y del buen momento del Atlético, del otro lado de la moneda aparece en Argentina Talleres, el club que podría sufrir un gran desarme, porque después de las palabras del presidente Fassi, aclarando que sí, que quiere ganar, pero no a cualquier precio, con el futuro del técnico Medina en duda, podría perder al defensor hincapié, pretendido por Europa. Al mediocampista Navarro, seguido desde el Anderlecht de Bélgica, y a los delanteros, Ausky, con ofertas desde Arabia Saudita, y Baloyes, que interesa al San Pablo. ¿Y vos estás de acuerdo con tantas salidas? Habrá que ver qué pasa con la T, y también con los hermanos Romero, que también aparecen con una incógnita en San Lorenzo, ya que debido a su alto salario, el nuevo presidente a cargo del club, confesó que si llegan ofertas por ellos, van a ser evaluadas. ¿Y vos qué harías con los Romero? ¿Los venderías? ¿O harías el esfuerzo para pagar su sueldo y que se queden? Y en medio de tu opinión por este caso, llegaría la de Bochini, el histórico ídolo de Independiente, que salió a responderle al presidente de Racing, por sus declaraciones en el resumen de ayer, confesando que la academia, era el tercer grande. Algo que no le gustó para nada al Bocha, declarando que el Rojo, es el primer grande, al ser el máximo ganador de Libertadores. ¿Y vos? ¿Pensás como él? Y otro que se expresó, fue el padre de Agüero, que confesó que por la mala relación, que tuvo la dirigencia de Independiente, con él y su hermano, el Kun decidió no volver, dejando casi cerrada del todo su chance de volver a jugar, en un Rojo que podría perder además a su joya, Alan Velasco, que por su prometedor futuro a sus 18 años, le interesa al Brighton de Inglaterra, que ya presentó una oferta de 8 millones de euros por su pase, aunque Independiente, pretende aunque sea 15. ¿Y para vos, cuánto sería un buen precio para Velasco? ¿Y te hubiese gustado que el Kun, vuelva al fútbol argentino? Y el que volvió, pero por error, fue Farías, el delantero de Colón, que dio positivo en su test rápido, por lo que fue aislado, pero al dar negativo en su PCR, regresó al predio a entrenarse, aunque solo por minutos, porque desde el laboratorio, llamaron con urgencia para informar, que en realidad, dio positivo, pero se habían confundido su negativo, con el de otro Farías, por lo que el delantero, tuvo que ser, urgentemente aislado de nuevo, perdiéndose la final contra Racing, en la que en medio de los preparativos de Pizzi, el gran protagonista sería Enzo Copetti, el potente goleador de 24 años, que destacó hace unos días, por su penal convertido ante Boca, y su confesión, aclarando que se llama Enzo, por Francescoli, uno de los grandes ídolos en la historia de River, unas palabras, que ilusionaron en ese resumen, a miles de hinchas, pero no quedaría todo solo en ilusión, porque hoy, explotaría en la prensa, la información de que Gallardo, al tener a Borré, casi afuera, y ante la dificultad por Driuzzi, les pidió a la dirigencia, que se comuniquen con Rafaela, el club, que prestó a Copetti hasta diciembre, para intentar, que cancelen la sesión, y se lo vendan a River, una información, que llegó como una bomba Racing, que ya tenía separado, el millón y medio de dólares, para pagarle a Rafaela, haciendo uso de su opción de compra, pero ahora, todo podría cambiar, ya que Gallardo buscaría, que Atlético le corte el préstamo, pagándole un resarcimiento a la academia, para que se lo vendan al millonario, por un precio entre los dos, a tres millones, dejándole un porcentaje a Rafael, en caso de una futura venta, una oferta que convence, a los santafesinos, pero no a Racing, que no quieren saber nada con esto, por lo que lo único, que podría acercar, a que este sueño se haga realidad, es que Copetti presione, para salir a River, el club, en el que soñaba jugar, jugar en diciembre del 2020, lo que lleva a mi familia, que son, todo hincha de River, y, sería un gran sueño, jugar en River también, y con todo en manos de Copetti, a vos, te gustaría que llegue a River, ¿y crees, que sería un buen reemplazo, para Borré? Igual, este no sería el único Enzo, porque después del deseo, de un defensor por regresar, en el resumen que vimos ayer, se informaría también, que Gallardo habría conseguido, que Enzo Fernández, el gran mediocampista de 20 años, corte su préstamo, con defensa y justicia, que vencía en diciembre, y se sume a mediados de junio, a la pretemporada con River, diéndolo fundamental, ante la salida de Zuculini, para que potencie el juego, y el funcionamiento, del medio del equipo, por las grandes demostraciones, de inteligencia, orden y personalidad, que expuso en defensa, siendo clave para Crespo, con la sudamericana pasada, y ahora con BKC, para pelear por libertadores, sin dudas un gran refuerzo, por el que igual River, debería cederle un jugador, más a defensa, aunque sea hasta diciembre, en forma de resarcimiento, por cortar el préstamo, teniendo como disponibles, al delantero Rolacer o Beltrán, o el 5, Peña Biafore, y a vos, te ilusiona la vuelta de Fernández, crees que podría armar, una buena dupla con Enzo Pérez, y si llega Copetti, que otro puesto, pensás que River debería reforzar, y en medio, ya se preparaban las selecciones, en el estadio de Banfield, se escuchó el lamento, del equipo de la reserva de Boca, que a pesar de un buen torneo, no pudo contra Sarmiento, que por este gol de córner, del primo de Paradela, ganó la final 2 a 1, quedándose con el primer título, de reserva en toda su historia, y mientras terminaba el torneo, de los juveniles, el primer equipo, seguía con sus vacaciones, destacando Villa, en su regreso a Colombia, después de más de un año, para reencontrarse con su querida familia, un sentimiento similar, al que debe haber tenido Riquelme, al recibir la gran noticia, de que su papá, fue dado de alta, tras superar el coronavirus, igual de estas noticias, después del deseo de Andrada, por irse de Boca, que estuvimos viendo en el resumen de ayer, y del interés que mostró, hoy Vélez, por convencer a Bufarini, a que no se vaya Olimpia, y se mude al Fortín, sin dudas la gran bomba del día, llegaría por Carlos Tevez, el histórico ídolo de Boca, que hoy fue tapa en los diarios principales del país, por sus supuestas ganas de abandonar el club, en las próximas semanas, una información que llega según revelan, por una acumulación de sentimientos, desde el dolor por la muerte de su papá, la soledad por la partida de su mejor amigo, Guanchope, la falta de cariño de los hinchas, al jugarse a puertas cerradas, el malestar por el flojo juego del equipo, en los últimos meses, y hasta informan, de que ya no se bancaría mucho, la fría relación que mantiene, con el consejo de fútbol, y con Riquelme, un costoso día a día para él, en el que a pesar del respeto, que sienten sus compañeros, no le llenan, y cansado de no sentirse a gusto, como informan los medios, está analizando seriamente, en estas vacaciones con su familia, abandonar a Boca, y cerrar su carrera en otro club, siendo Estados Unidos, un posible destino ideal, con su amigo Guancho, aunque periodistas como DT y C, informan que Tevez, estaría pensando, no solo abandonar Boca, sino también retirarse, al sentir, una importante falta de motivación, a sus 37 años, demostrada en sus últimos encuentros, por ahora, como vemos, es todo incertidumbre, estiman que la semana que viene, Carlitos, podría romper el silencio, y dar su anuncio, sobre si se queda, si se va, haciendo uso de su cláusula, para romper el contrato, o si finalmente se retira, informando que las chances, que continúa en Boca, son cada vez menores, y con esto, que será del futuro de Tevez, vos, que pensás que terminará siendo, y que harías en su lugar, y mientras te prendes al debate, por esta preocupante noticia, nos tocaba ahora si, ponernos el chip de eliminatorias, que por su quinta fecha, nos recibió en Bolivia, con la gran primera victoria, ante Venezuela, gracias a un intratable Moreno Martins, autor de un doblete, para ayudar junto al cabezazo de Bejarano, a vencer, 3 a 1, a la selección vinotinto, que había marcado el empate parcial, con Chancellor, seguido Uruguay, de un gran mediocampo, sorprendida con una delantera, compuesta por Lucho Suárez, que ayer estuvo quedando, a Luenzo Pérez, y Rodríguez, una de las figuras del Cruz Azul campeón, para recibir, a Paraguay, que salía en búsqueda del triunfo, con la presencia de Rojas en la defensa, y arriba con los hermanos Romero, y Almirón, aún así, a pesar, de que ambos intentaron, en un encuentro, muy disputado, sin tanto juego, el cruce terminaría igualado, 0 a 0, dejando más que enfurecido, a todo Uruguay, sintiéndose, otra vez robados, por la Colmebol, ahora por este gol, que podría haber cambiado la historia, sin embargo, sería anulado, por un upside fantasma a Viña, que nada tuvo que ver, en el gol de Rodríguez, aún así, el VAR, lo dejó sin efecto, y para vos, estuvo bien esta decisión, igual, también hay que decir, que Paraguay, también se quejaría, con los árbitros, por esta de vecino a Lucena, pidiendo una expulsión, que para el VAR, no era para tanto, y para vos, cuál fue, el más perjudicado, de los dos, y para cerrar, después de 198 días, Argentina volvía a jugar, esta vez, en el estreno internacional, del estadio de Santiago del Estero, para recibir a Chile, que llegó en medio, de las polémicas, de Arturo Vidal, su figura, que tras ser desafectada, por coronavirus, está siendo investigada, por haber roto, la burbuja sanitaria, para encontrarse, con una modelo, temiendo fuertes sanciones, y con este problema, el técnico Lazarte, debutaba con la roja, buscando darle, el cambio generacional, para levantar su rendimiento, en estas eliminatorias, estando obligado a ganar, para no seguir alejándose, de los primeros puestos, y apostando al recambio, visitaba Argentina, la selección, que ilusionaba a todo el país, como no pasaba, desde hace mucho tiempo, por el positivo presente, de muchos de sus protagonistas, en sus clubes, y sobre todo, por la confianza en Scaloni, el técnico, que cada vez más maduro, manteniendo un invicto, en las eliminatorias, armó un positivo plantel, que tras una semana de trabajo, paró una nueva formación, con la presencia, en el arco de Dibu Martínez, por delante de Armani, respaldado, por sus grandes actuaciones, en la Premier, siendo el tercer arquero, con mejor rendimiento, en toda Europa, en la defensa, salía Foyt, en lugar de Montiel, Cuti Romero, en su estreno, gracias a su notable nivel, en el Atalanta, que lo llevaron a ser, el mejor defensor, de la Serie A, Martínez Cuarta, y Tagliafico, en el medio, los infaltables de Paul, Paredes, y ahora, campos más retrasado, mientras que arriba, el gran emblema Messi, cerró el tridente, con Lautaro, y Di María, recuperando su puesto, por su enorme presente, en el París, y con los 11 listos, antes de ingresar al estadio, a la selección, encabezada por Messi, inauguró, una gran estatua, de Maradona, con una postura firme, y desafiante, de 5 metros, para arrancar, unos homenajes, que siguieron en la cancha, porque a pesar, de la prohibición de FIFA, la selección, salió al campo, con estas camisetas, con un parche por Maradona, en el primer partido de Argentina, sin su máximo exponente, en el mundo, un sentido tributo, por el que la AFA, deberá pagar ahora, una importante multa, que el país, estaría dispuesto a enfrentar, con tal de despedir, en cancha al Diego, y de este buen gesto, la Argentina empezaba, con un gran arranque, buscando ser protagonista, sin embargo, en esa iniciativa, descuidaría el fondo, y con espacio, se entregó esta peligrosa, contra chilena, que pudo cortar, de taco Romero, y aunque la Roja, seguía encontrando huecos, para generar peligro, a los 20, Lautaro en velocidad, sería derribado por Maripan, en un cruce, que por VAR, llegaría un penal, en el que Leo, engañaría a Bravo, cambiando su tiro por gol, para gritarlo con locura, pero, aunque Argentina, empezaba a querer controlar la pelota, pasado los 35, por pelota parada, Medel en soledad, se la dejó a Alexis, que empujó el empate, que igual, podría haber cambiado a los minutos, por este tiro libre de Messi, pero ahí, atento Bravo, la desviaba al córner, y ya, en la segunda parte, la selección, con mucho menos juego, que en los primeros minutos, intentó llevar peligro, primero con este remate de Di María, y a los 18, con esta de Lautaro, que controló sin problemas, el arquero, una situación, por la que Scaloni, movería el banco, e hizo debutar oficialmente, a Julián Álvarez, y Molina Lucero, haciéndolos ingresar, junto a Correa y Palacios, en búsqueda de más movilidad, ante las nuevas chances de Chile, que empezaba a aprovechar, el desgaste argentino, igual, la selección, con más aire, encontró la pelota, y casi el segundo, por este nuevo tiro libre de Messi, que ahora, reventaba el palo, haciendo encender, como nunca Leo, que usó lo último de su energía, para buscar, como sea el triunfo, con este remate al primer palo, y con esta clásica jugada, enganchando, y buscando el palo lejano, con Rosca, y aunque Messi, lo intentó, Bravo, no dejó que la pelota pase, y el partido, terminó igualado, uno a uno, dejando con gusto a poco, por la falta de claridad, en los últimos metros, y con esta sensación, Leo, dejaría las suyas, en medio del lamento, por Maradona, no es fácil volver otra vez, juntarnos, con poco trabajo, o sea, seguir lo que, lo que veníamos haciendo, pero creo que, estuvimos muy bien, por el momento hicimos más, muy buen partido, eso prácticamente, no quedaron situaciones, estoy con la mala suerte, del gol de pelota parada, que, que si no hubiese sido de esa manera, no nos estaban generando, partido muy especial, obviamente, por ser el primero sin, sin Diego, sabemos lo que significaba, la selección para Diego, que siempre estaba, por más que no, no estaba presente en el estadio, de una u otra manera, siempre estaba con, con la selección, pero bueno, es lo que nos toca, lo que nos toca vivir. Y con esto, a vos, ¿qué te pareció el partido? ¿Qué le faltó a Argentina, y a Chile, para ganar? ¿Cuál fue, el jugador del encuentro? ¿Y cuál, el más flojo para vos? Mi nombre es Joajo, y no te olvides de prenderte, al caliente debate, en nuestra caja de comentarios, de apoyar con tu me gusta, o suscribiéndote, a esta gran comunidad, en la que se respira, lo mejor del fútbol, todos los días, nos vemos y chao.